Es decepcionante ver a la autoridad desdeñar la evidencia para continuar en el error. Soy Fernando Belaunzarán. México no solo pasa por crisis sanitaria y económica, también padece una crisis de seguridad que arrastra desde hace más de una década. 2019 tiene el récord con 35,588 asesinatos dolosos y el primer trimestre del 2020 se incrementó en 3.6% respecto al año pasado. Ni el confinamiento nos ha traído paz. Apenas el 19 de abril tuvimos el peor día con 105 personas asesinadas. La Guardia Nacional fracasó porque profundizó la estrategia que ha escalado la violencia, el dolor y la violación de derechos humanos. En lugar de construir policías profesionales y confiables, como recomendaron expertos y organismos internacionales, se simuló su carácter civil. En los hechos es controlada por las Fuerzas Armadas. Todos los mandos son militares. El 80% de sus 81,722 elementos está adscrito al ejército o a la marina, los cuales manejan el presupuesto, reclutan y entrenan. Pero eso no le es suficiente al presidente, quien decidió echar mano del resto de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública agarrándose del quinto transitorio de la reforma. Pero no lo cumple, pues este dice que la participación de militares debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal y como lo han establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones históricas de la Suprema Corte. El decreto presidencial solo los enuncia sin establecerlos, ya que es laxo y ambiguo, abierto para lo que resta del sexenio, sin territorialidad específica y sin mecanismos de rendición de cuentas. No olvidemos que hoy el ejército realiza múltiples actividades rentables, desde construir aeropuertos hasta operar pipas de Pemex. Como dijo el colectivo Seguridad Sin Guerra, fuera máscaras, el militarismo que en la oposición cuestionaba Andrés Manuel, salió del clóset. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.